Ahora mismo veis la interfaz de inicio del wireless switch. Por un lado tenemos la pestaña LAN donde vamos a configurar toda la parte relacionada con el switch que incorpora la controladora. Y por otro lado tenemos la pestaña WLAN que es lo que nos permite configurar la parte que hace referencia a la parte radio, a la interfaz radio y a los puntos de acceso que tendremos conectados en la controladora. Lo primero que tenemos que hacer, como hemos comentado, vamos a definir las diferentes WLANs que vamos a tener. Tendremos una WLAN para la red 1, otra WLAN para la red 2 y otra WLAN para la salida de internet. Para ello deberemos ir dentro de la pestaña LAN a Layer 2 Features, VLAN, VLAN Configuration. Aquí tenemos la WLAN por defecto, podremos crear más WLANs. Por ejemplo la WLAN 10 para la red 1. ¿Y cómo vamos a hacer participar los puertos en SLAN? Lo que vamos a conectar son puntos de acceso a todos los puertos, lo que por lo tanto podemos hacer que todos los puertos pertenezcan a esta WLAN en modo Target. Y crearemos de nuevo una WLAN más para la red 2. Igualmente vamos a poner todos los puertos en modo Target, ya que los puntos de acceso los conectaremos directamente a la controladora. Y digamos que cada SSID, cada subred wireless irá mapeada a una WLAN. Además de la red 1 y la red 2, también queremos crear la red donde vamos a tener el router de salida a internet. En este caso será, vamos a darle nombre de WLAN 100 y de nombre le ponemos a WLAN red del gateway. En este caso nos interesa conectar el router a un puerto de la controladora. Por ejemplo, vamos a escoger el puerto 1. Pues solamente pondremos include en modo untag el puerto 1. Y por lo tanto, deberemos irnos a la WLAN 1 y decirle que en el puerto 1 ya no pertenece a la WLAN 1, sino que aquí lo que vamos a conectar es el gateway de salida a internet. Por lo tanto, que tiene que estar en la WLAN 100. Por lo tanto, lo vamos a excluir el puerto 1 de la por defecto. Además, deberemos definir el port VLAN ID de este puerto del puerto 1. Y decirle que es el 100. Ahora mismo ya tenemos configurado la parte de VLANs que van a participar o que van a tener lugar en este escenario. La WLAN por defecto será la que vamos a dejar habilitada para la gestión de los equipos. Tanto la controladora como los puntos de acceso. En este caso yo estoy trabajando en la red 192.168.3.x barra 24. 3.0 barra 24. Esa va a ser mi WLAN de gestión. Por defecto el wireless switch trabaja en la 10.90.90.90 y los puntos de acceso por defecto vienen en la 10.90.90.91. Esas serían las IPs que traen a nivel de gestión. Esto lo podemos modificar sin ningún tipo de problema y ha sido lo que he hecho un poco antes de comenzar para adaptarla básicamente a la red que tengo yo aquí. Una vez tenemos definidas las VLANs vamos a configurar los servidores de HCP. Hemos dicho que vamos a configurar dos rangos, uno para la red 1 y otro para la red 2. Deberíamos irnos a la pestaña Administration, de HCP Server, Global Configuration y habilitar servicio de HCP. Y además podemos excluir unos rangos de direcciones de cada pool, de cada grupo. Por ejemplo la 192.168. Desde la 10.1 hasta la 192.168.10.9 para el primer rango. Y para el rango de la red 2 podemos excluir de nuevo también desde la 1 hasta la 9. Una vez tenemos hecho esto nos iremos a Pool Configuration y crearemos los dos pools para cada subred. Para la red 1, en modo dinámico, le asignaremos la subred 192.168.10.0 con la máscara 255.255.255.0. Le asignaremos el guía. El gateway, que como el wireless switch va a ser quien enroute, pues el gateway será la interfaz IP de esa VLAN. También le asignaremos los DNS. Por ejemplo este. Creamos un segundo rango o un segundo pool para la segunda subred. 192.168.20.0 es el rango con la máscara barra 24 y el default router o el gateway de esa subred será la 192.168.20.1. Como DNS, pues también vamos a asignar un DNS conocido que funcione. De acuerdo, pues ya tenemos los dos rangos del servidor de HCP. Ya hemos hecho los dos primeros pasos, la creación de las VLANs y la creación de los servidores de HCP para cada subred. Lo siguiente que debemos hacer será habilitar el routing para que desde la red 1 o desde la red 2, tenemos el wireless switch enroute hacia el gateway o la VLAN donde tengo el gateway de salida a internet, que está en la VLAN 100. Para esto, lo que tengo que hacer primero es generar unas interfaces IP, una interfaz IP por cada VLAN que haya configurado. Iremos a funcionalidades de capa 3. Y a la opción VLAN Routing Configuration. Aquí lo que tenemos que hacer es generar la interfaz IP para cada VLAN. Hemos creado la VLAN 10, generamos la interfaz IP, que es la 4 barra 1. Y para la VLAN 20, creamos de nuevo otra interfaz IP, que es la 4 barra 2. Y para la VLAN ID 100, que es donde tendré posicionado el router de salida a internet, creamos la interfaz 4 barra 3. Ahora vamos a asignar una IP a cada una de estas interfaces que hemos generado, dentro de Layer 3, Features, IP, Interface Configuration. Me ha generado la interfaz 4 barra 1, que esto es la VLAN 10. Y a la VLAN 10 le vamos a asignar la IP 192.168.10.1. Máscara de red, 255.255.255.0. Lo mismo para la VLAN 20. La interfaz IP que hemos generado con identificador 4 barra 2. 192.168.20.1. 255.255.255.0. Su máscara. Y por último, la 4 barra 3.